Buenas, pues voy a haceros un vídeo hoy de cómo es la fiesta. Voy a empezar ahora por la tarde. Aquí voy con el traje ya típico. Voy a sacaros otra mujer con el traje típico. Los trajes típicos que tenemos aquí. Este es el de 100 colores. Este es el de manila. Y yo llevo el de 100 colores que voy a bailar, pues el de 100 colores. Ahora viene otra hermana mía y también la veréis que lleva también el de 100 colores. Yo llevo el de auténtica lana merina. Veréis cómo se nota en la auténtica lana merina de hace 100 años. Y los, aunque dicen que son de lana merina, de ahora no son iguales. Y aquí esta es una de las niñas, que no son tan niñas, que son unas adolescentes que bailan. Este grupo de aquí son las niñas con las que ensayo yo. Que vamos a bailar. Aquí las niñas pequeñinas no quiero ponerlas. Voy a poner las adolescentes. El micrófono. Vamos a las 10 mujeres venidas de tránsito. También está la fiesta de nuestro pueblo. Ahí no sé si apreciáis a traje todo un rato a la vez. Se trae un tamboril que lo hace blanco. Esta ha sido la vuelta, la ermita del Cristo. Esta es la ermita. Damos la vuelta. Bueno, desde las cremaduras ya veis cómo vamos con nuestros pañuelos estremeños. De qué colores se llaman. Nosotros se llaman. el teatro bueno ya nos hemos venido ya va siendo por la tarde así que nos vamos yendo donde se reúnen todos los capaceros y todas las payas y todas las mujeres y vamos a ir para allá bueno pues ya está empezando a salir la gente vestida están saliendo de ahí están saliendo y vamos a ir colocando para ir a las bodegas bueno pues están saliendo los capaceros ya están empezando a salir vestido la gente para hacer el recorrido de las bodegas aquí está vestida ya la gente disfrazada ya están saliendo ya están animándose ya están pasando las botas de vino de mano a mano los hombres y aquí va está empezando a alborotarse la gente se visten los niños así van las madres con los niños de la mano para toda la familia vestidos de antaño de los tiempos antaño también que ha llegado ahora estaba manejando los ratos bailando las botas y aquí está empezando a ir a las bodegas y aquí está empezando a ir a las bodegas aller de esos minutos aquí viene un burro con chapacho así tenemos qué esto lleva las montañas para la gente el vino Gracias. Aquí están las mujeres, las trapaceteras, payas que eran payas, servían a la gente. Están poniendo todo esto a la gente, están pidiendo todo el mundo, están atrás las bodegas. Quería sacaros una señora aquí de mi pueblo, que estaba aquí ayudando a la gente a servir. Buenas, estamos aquí en un descanso, una de las primeras capaceteras que empezamos cuando empezamos a hacer esto como fiesta. Aquí está Elisa, una de las primeras, la primera que nos bailó. Aquí estoy yo, bailé. Aquí está otra que también bailó. Aquí estamos de las primeras. Y ahora ya nos bailamos. Bueno, pues ya se ha hecho el recorrido por todas las bodegas. Aquí hay gente que ya ha terminado de beber en las bodegas, ya están esperando en la plaza. Y a continuación vendrá el camuña de los capaceteros y esto va a ser el acto final cuando salgan las capacetas. Vamos más adelante. Vale. Vendrán por aquí, se la dará el pasillo a... Y aquí va a ser donde van a quemar las capacetas. Esto se les va a dejar solo a los capacetas y a la gente. Como más bien. Ahora a continuación van a subir ya a la iglesia. Aquí están los capaceteros. Mirad lo que está aquí. Están tirando capacetas. Me voy a apartar. 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 Una vez que ya has tirado, ya puede tirar toda la gente. Primero han tirado los capaceteros y ya han tirado. Mirad cualquier persona, al final puede tirar algunas capacetas. Con cuidado, con cuidado, por favor. Estoja la iglesia es la puerta de emergencia. Y sale el estandarte. Sale el estandarte ahora, sí. Y tienen que salir... ¡Suscríbete al canal! Ya con el cuerno, con los campanillos, ya disfrazados de bien pequeñinos. ¿Y dónde sacaste el cuerno? Porque de cabra no eres. Así es de la manera que se empiezan a ser capaceteros. Aquí están los dos niños, los dos ya empezando, la niña y el niño... Mira, la niña ya está empezando a querer bailar las gotas. Para que veáis. Así se van haciendo los pequeños capaceteros y capaceteras. ¡Hale, qué bien! El Camuñas con todo a la iglesia. ¿Qué? ¿Qué? La iglesia está, es un gran de que es la iglesia. Mirad cómo está. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? Gracias a ustedes por suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Como es el canal y nos ayudan a darle a cada uno! ¡Gracias! ¡Gracias!